A continuación, vamos con uno de los mejores invitados que yo recuerdo haber tenido en este programa, de los cuatro, este ha sido de los mejores. Señores y señores, unos minutos, voy a pedir al señor Goyas que vuelva, para que me enseñe a insultar como él, pero antes vamos a escuchar el último single de Antonio Orozco. Gracias. 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 Venga. Vete ya. Gracias. Otro día luchamos otra vez. Bueno, Antonio Orozco, un placer tenerlo aquí, un gran músico y una gran persona, no siempre coincide. Me he quedado con las ganas, me he quedado con las ganas de hablar un rato con él, pero por suerte el taxi todavía no ha llegado. O sea que tenemos la ocasión de hablar un rato con él.